Bienvenidos, bienvenidos y bienvenides a la tercera charla de bioética en el marco de la semana del orgullo de la UNAM, todos los amores, todos los derechos. El día de hoy tendremos la presentación de Derecho a una Menstruación Digna a cargo de María Elisa Vázquez Silva, quien es licenciada en Derecho, egresada en la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene la especialidad en Derecho Fiscal con mención honorífica en el posgrado de la misma institución, tiene una maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, es litigante en materia fiscal, es profesora titular de las asignaturas de Fiscal 1 y Fiscal 2 en el sistema escolarizado, así como Fiscal 1 por educación a distancia. Es ayudante y profesor de asignatura en el Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y miembro de la Industria y Nacional Colegio de Abogados de México. Y para el Programa Universitario de Biblioteca es un honor contar con la presencia y experticia de la maestra Elisa Vázquez. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera dar las gracias a la doctora Paulina Rivero-Weber y al doctor Ángel Alonso por la invitación de estar con ustedes en esta semana y hablar de algo tan importante como un derecho a una menstruación digna. Entonces, pues si me permiten, vamos a iniciar, voy a compartir con ustedes mi presentación y vamos a ir poco a poco hablando de este tema tan importante el día de hoy. Bueno, ¿qué significa el derecho a una menstruación digna? Perdón, lo dejé de compartir, ¿verdad? Sí, lo perdónenme, discúlpenme. Vuelvo a... Se me salió, pero aquí está. Una disculpa. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Bien. Entonces, ¿qué significa este derecho a una menstruación digna? Pues bueno, tenemos dos puntos. Uno que es el eliminar las desigualdades y el segundo el de cumplir con ciertos objetivos. ¿Qué entendemos o cuál es la visión que tendríamos en eliminar estas desigualdades? Pues significa poner a la menstruación como un tema de agenda pública que atienda tanto al derecho de salud, educación, vida digna, no discriminación. Esto, ya que todos estos temas de derecho, de salud, de educación, de vida digna, pues claramente engloban problemas estructurales que niñas, niños, adolescentes, mujeres y otras mujeres menstruantes se enfrentan. Entonces, ¿cómo pretendemos eliminar estas desigualdades? Pues a través de tres objetivos principales. El primero es la gratuidad en los productos de gestión menstrual a poblaciones de situación de vulnerabilidad o discriminación. En segundo punto, la eliminación del IVA a todos estos productos. Y el tercer punto, el de generar investigaciones y datos. Deben de saber que prácticamente en nuestro país casi no hay investigación ni datos en relación a la menstruación. Ahora, tendríamos que hablar de una higiene menstrual. ¿Qué podemos marcar en este tema? Pues bueno, además de esta higiene menstrual, se deben de tomar en consideración otros factores como son la salud, el bienestar, la igualdad de género, la educación, lo pongo en mayúsculas, fundamental en niñas, en niños, en adolescentes. De igual forma, se debe de contar con disponibilidad y acceso a agua segura, que los baños o las letrinas estén en las mejores condiciones y que haya un acceso a materiales para la menstruación sería fundamental para tener una vida digna. En nuestro país, ninguno de los principales programas sanitarios ha realizado estudios sobre las necesidades de las mujeres en la menstruación. La gestión menstrual no ha sido retomada como un tema de agenda pública y esto se ha dejado al ámbito privado, al ámbito personal. Deben de saber que, según la encuesta realizada por el INEF, en el 2018 en México residían 64.4 millones de mujeres. De esta cantidad de mujeres, las mujeres entre 10 y 54 años representan al 66.65 de la población. Entonces, estamos hablando que es un gran porcentaje de mujeres y que no tenemos este derecho a una menstruación digna, que no hay una gratuidad en los productos y que, aparte de ello, estamos pagando un impuesto que es el IVA por adquirir estos productos. Ahora, aquí ya me estaba saltando. Bueno, ¿cuál es la vida fértil de una mujer? Esto claramente con datos en México y pues en México la vida fértil de una mujer promedio es de casi cuatro décadas, lo que en condiciones regulares va a suponer que su ciclo menstrual dure 28 días con cinco días de menstruación. Durante este lapso, las mujeres y otras personas menstruantes hacen uso de diferentes productos para su gestión menstrual. Las cuallas desechables o los tampones se recomienda que se cambien cada cuatro horas. Para hacer cálculos aproximados, vamos a tomar un rango de edad que va a ir de los 12 años a los 50 años. Aquí, al mes, una mujer utiliza en promedio entre 20 o 30 toallas sanitarias. Al año, estaríamos hablando aproximadamente de 360 toallas. A lo largo de los 38 años que la menstruación acompaña a las mujeres o a otras personas menstruantes, estaríamos hablando de aproximadamente 13.680 toallas. El costo promedio por toalla sanitaria claramente va a depender de las marcas, que puede ser de 2 a 3 pesos. Si hacemos cálculos a lo largo de la vida de una mujer, va a estar gastando aproximadamente 28 mil pesos en productos menstruales. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de estos productos menstruales. En primer lugar, tenemos a las toallas desechables y bueno, el primer antecedente data de la Primera Guerra Mundial en el año de 1917. Sin embargo, las toallas femeninas con adhesivo aparecieron hasta la década de 1970. Y en los años 80 se empezaron a introducir mejoras al producto, por ejemplo, a las diferentes tamaños y niveles de absorción. Es decir, hace tan solo 50 años que se empezó a brindar a las mujeres un método más absorbente y por lo tanto más cómodo para los ámbitos, por supuesto, educativos y de producción actuales. Parece increíble, estamos hablando de hace apenas 50 años. Entonces, pues bueno, son datos interesantes. Vamos ahora a los antecedentes del tampón. Deben de saber que fue inventado en el año de 1929 por Errol Haas y fue patentada hasta el año de 1931. Lo que pasó con el tampón es que en la década de los 40 Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los hombres parten a la guerra y las mujeres son las que tienen que ocupar estos puestos de trabajo y, por supuesto, abandonar la vida del hogar. Y en estos momentos, pues el tampón fue muy importante porque, por supuesto, les dio a las mujeres mayor libertad de movimiento, mayor comodidad y menos fugas en el contexto que les tocó vivir. Y, pues bueno, aquí el costo por tampón es aproximadamente de cuatro pesos. Esto significa que a lo largo de la vida de una mujer estaríamos gastando 30 mil pesos con estos productos de gestión menstrual. Y de ahí tenemos la copa menstrual, que esta se introduce en los años 30. Es la estadounidense Leona Chambers quien la presenta y entonces siguen produciendo la copa, pero en el año de 1963 se deja de producir porque se decidió que no era rentable, ya que no había este látex y tenía un poco este poco éxito comercial. Aquí fue hasta el año de 1987 que apareció la copa menstrual del látex que ya podía ser reutilizable y en dos tamaños. Y en el año 2000 ya se fabrica la primer copa de silicona. Entonces, pues aquí estamos viendo que los tres productos antes mencionados han logrado la integración de la mujer en los espacios públicos y han brindado mayor comodidad para que nos podamos desarrollar en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no todas las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres menstruantes pueden acceder a estos productos y las políticas públicas para subsanar esto han sido nulas. En nuestro país, ninguno de los principales programas sanitarios ha realizado estudios sobre las necesidades de la mujer en la menstruación. Eso sí, claramente el tema ya se ha puesto en la mesa, se ha avanzado un poco y se han llegado a señalar algunos acuerdos. Para esto quisiera compartirles esta tablita comparativa. Aquí es las fuentes del UNICEF y si se fijan nos ponen cinco productos que pueden ser los dos primeros reutilizables, el paño de tela, el segundo la toalla reutilizable, después tenemos esta toalla desechable, el tampón y la copa menstrual. Aquí lo interesante, por supuesto, es el uso que se les da y cuántas veces tendríamos la necesidad de cambiarlo. Y si se fijan, tenemos el costo estimado por año, si hablamos de toallas desechables, que es de lo más común, puede ir de 429 a 858 pesos y el tampón hasta 1430. Pues si volvemos a hacer la multiplicación por este estimado de los 38 años, van a ver ahí el gasto que realmente estamos sufragando las mujeres por estos productos. Entonces, claramente aquí hay una necesidad de generar campañas de difusión sobre gestión menstrual que puedan mostrar todos los métodos, los productos menstruales y hacer una distribución gratuita de los mismos, dando preferencia, por supuesto, a aquellos que puedan ser más amigables con el medio ambiente y considerando cada contexto. Aquí tenemos los acuerdos de los que les hablaba, que son un poco las sugerencias que se dan en relación a la gestión menstrual. Y entonces, estos acuerdos te dicen, a ver, aquí tienes unos puntos que son los que deberías de tomar durante la menstruación de estas niñas, adolescentes, mujeres. El primero sería el de poder dar acceso a materiales limpios para que puedan absorber o recoger la sangre menstrual y que estos materiales claramente sean aceptables para las personas que lo están utilizando. Sabemos que cada persona tiene una condición distinta de vida, ¿verdad? Segundo, segundo acuerdo es, deben de cambiarse estos materiales en un entorno que sea seguro y privado, tener un lugar para deshacerse de los suministros, y esto es algo que vemos una carencia, ¿no? En nuestro país, en las escuelas, realmente no hay estos lugares donde una niña pueda tener esta seguridad, ¿no? De saber que es un lugar exclusivo para ella. El tercer punto es poder lavarse con agua y jabón de forma privada y segura. El tercero es una educación básica acerca del ciclo menstrual y el modo de manejar la menstruación sin incomodidad o temor. Y aquí recalco, ¿eh? Esta educación básica acerca del ciclo menstrual no solo debería de ser a las niñas, se debe de educar a los varones también para romper con el tabú que existe en relación al tema. Y, pues, por supuesto, tener acceso a información y a cuidados de salud si se sufren, pues, los trastornos que puedan ser relacionados con la menstruación. Bueno, aquí, como les decía, pues, es importante, es necesario generar estas campañas de difusión sobre la gestión menstrual, ¿no? Es decir, estos son los productos, la gratuidad en los mismos, vamos a procurar el medio ambiente y vamos a ver el contexto de cada mujer. La igualdad de género no se va a lograr a menos de que se aborde la salud menstrual a través de políticas públicas y financiación apropiada. Es inconcebible que en un proceso fisiológico por el que todas las mujeres atravesamos sea ignorado en la agenda pública y que su atención se deje una vez más al ámbito privado. A medida que las niñas y los niños crecen, podemos ver que las brechas de género se expanden y en muchos casos se refleja una disminución de oportunidades y opciones de desarrollo para las niñas. Aquí, la menstruación se vuelve parte de este fenómeno de reducción de oportunidades al seguir siendo un tabú y esto, por supuesto, reduce perspectivas de salud, bienestar y educación para millones de niñas y mujeres adolescentes en todo el mundo. Es ahí que nace la necesidad de generar recursos de aprendizaje sobre la higiene menstrual. La menstruación va a estar intrínsecamente relacionada con la dignidad humana. Cuando una persona no puede acceder a instalaciones de baño que sean seguras, medios seguros y eficaces de manejo de la higiene menstrual, pues claramente podemos decir que no pueden manejar su menstruación con dignidad. Las burlas relacionadas con la menstruación, la exclusión, la vergüenza, pues por supuesto que también socavan estos principios de la dignidad humana. Aquí, pues seguimos en el tema de género y por supuesto que la desigualdad de género, la pobreza extrema, las crisis humanitarias y las tradiciones que pueden ser nocivas, pues van a poder tornar la menstruación en una etapa de estigma y de privaciones que va a socavar en disfrutar los derechos humanos que deberían de ser fundamentales. Y esto es cierto para las mujeres y para las niñas, así como para los hombres transgénero y las personas no binarias que están menstruando. Entonces, vamos a hablar de estos derechos humanos fundamentales que se deberían de tener en la menstruación. Primero, vamos a hablar del derecho al trabajo. Pues bueno, aquí, en relación al derecho al trabajo, el escaso acceso a medios seguros de manejo del higiene menstrual, la falta de medicamentos para tratar los trastornos o el dolor relacionado con la menstruación, claramente que también limitan las oportunidades de empleo para las mujeres y para las niñas. ¿Por qué? Porque claramente pueden abstenerse de realizar ciertos trabajos o pueden ser obligadas a renunciar a horas de trabajo y salarios. Las necesidades relacionadas con la menstruación, tales como estas pausas para el baño, podrían ser sancionadas conduciendo de este modo, pues claramente, a una desigualdad en condiciones de trabajo. Y pues bueno, aquí las mujeres y las niñas pueden enfrentar discriminación en su lugar de trabajo relacionada, por supuesto, con los tabús en torno a la menstruación. Ahora, vamos a hablar del derecho al agua, me salté una diapositiva, que es el derecho a la no discriminación e igualdad de género. Aquí, simple y sencillamente, tendríamos que decir que estos estigmas y estas normas relacionadas con la menstruación, pues pueden reforzar las prácticas discriminatorias. Los obstáculos relacionados con la menstruación en la escuela, en el trabajo, los servicios de salud y las actividades públicas, pues claramente que también mantienen estas desigualdades de género. Vamos a un derecho fundamental, que es el derecho al agua y al saneamiento. Pues bueno, aquí es fundamental, ¿no?, que las instalaciones de agua y saneamiento, como las instalaciones de baño, sean privadas, seguras y culturalmente aceptables. Esto de la mano de un suministro de agua que sea suficiente, seguro y accesible. Estos son requisitos previos básicos para la gestión de la salud menstrual. Y sabemos que muchas niñas, adolescentes y mujeres no gozan de este derecho fundamental de tener instalaciones de agua y saneamiento. También tendríamos que hablar del derecho a la salud. Y bueno, aquí hay que mencionar que las mujeres y las niñas pueden sufrir consecuencias negativas para la salud cuando carecen de suministros y servicios para manejar su salud menstrual. Este estigma que he mencionado de la menstruación, pues también puede impedir que las mujeres y las niñas procuren un tratamiento de trastornos o de dolores que puedan estar relacionados con la menstruación. Y claramente esto va a provocar que se afecte su disfrute al máximo del nivel de salud y de bienestar. Entonces, pues la pobreza y las crisis humanitarias van a poder limitar el acceso a las mujeres, a las niñas, a suministros para la salud menstrual culturalmente que sean apropiados y estas instalaciones de lavado seguros. Aquí las mujeres y las niñas vulnerables en los países que tienen ingresos altos y medianos, pues también enfrentan un acceso limitado a instalaciones de baño y suministros seguros para la menstruación. Aquí vamos a incluir a los grupos de sistemas escolares, prisiones y refugios empobrecidos. Y tenemos también, por supuesto, el derecho a la educación. Pues bueno, la falta de un lugar seguro o de la capacidad para manejar la higiene menstrual, así como la falta de medicamentos para tratar estos dolores que se relacionan con la menstruación, claramente que pueden contribuir a elevar las tasas de ausentismo escolar y deficientes resultados educativos. Aquí sí tenemos que algunos estudios han confirmado que cuando las niñas no pueden manejar adecuadamente su menstruación en la escuela, entonces prefieren no asistir a la misma y, por supuesto, su rendimiento baja, así como las faltas. Entonces, es importantísimo contar con estos derechos fundamentales para tener una buena gestión de la menstruación. Insisto, derecho al trabajo, un derecho a la no discriminación, igualdad de género, derecho al agua, derecho a la salud y derecho a la educación. La pobreza menstrual, podemos decir que se refiere a la falta de acceso a productos sanitarios, a esta educación sobre la higiene menstrual, el acceso a los inodoros propios, acceso al agua, a instalaciones para lavarnos las manos y la gestión de residuos. Aquí tenemos que en México, según datos de Coneval, cuatro de cada diez mujeres viven en situación de pobreza. Asimismo, según el Evalúas de la Ciudad de México y el método de medición integrada de la pobreza, en el 2018 el 36% de la población mexicana no tenía abasto diario de agua y el 33% vivía sin excusado, con descarga directa de agua y casi el 10% no contaba con sanitario o no era de uso exclusivo. Entonces, estos factores son fundamentales y claramente ahí estamos viendo la gran afectación que vive un porcentaje muy elevado de mujeres en nuestro país. En una encuesta recientemente que se realizó por UNICEF México, SPINA, COPREF, Girl Up, ECT y Menstruación Digna México, se reportó de esta encuesta que realizaron que de 1.559 niñas y niños que encuestaron, el 25% reportó que no cuentan con sanitarios o baños privados en sus escuelas y esto claramente representa que las niñas no cuentan con un espacio adecuado para que se puedan cambiar durante su gestión, durante su periodo menstrual. Y por supuesto que muchas de estas niñas sufren humillaciones en el lauda debido a la deficiente preparación y desinformación, tanto propia como del entorno que las rodea. Generalmente existe un miedo terrible a mancharse, por supuesto que pensarán los demás sin que tengan la oportunidad de contar con las mismas condiciones para su gestión menstrual, tanto en el ámbito personal, familiar, en su comunidad estudiantil y el comunitario más amplio. Bajo este contexto, la Organización de las Naciones Unidas pues ya hizo un llamado a la comunidad internacional a romper el tabú en torno a la salud menstrual y tomar medidas concretas para que puedan garantizar que se cambie la mentalidad discriminatoria y se proteja por supuesto esta salud menstrual de las mujeres y de las niñas. Ahora, les tengo una pregunta, pero aquí está el contexto. Si la mitad de las personas en el mundo, sin importar en dónde vivan, ¿qué idioma hablan o a qué se dedican? ¿Tienen la misma vivencia? Es decir, ¿estamos hablando de las mujeres? ¿No sería bueno que la otra mitad sepa de qué se trata? ¿No sería bueno estar involucrados tanto hombres como mujeres? Yo creo que sería importantísimo. Y vamos aquí a hablar de algunos aspectos socioculturales. Bueno, pues en muchas culturas o en la mayoría de las culturas han existido y claramente siguen existiendo tabús menstruales. En todo el mundo y a lo largo de la historia, los conceptos erróneos acerca de la menstruación pues han llevado a las mujeres y a las niñas a la exclusión de todo tipo de funciones y entornos. Aquí es importante diferenciar la información que puede resultar útil para tener, por supuesto, un mejor manejo de la higiene menstrual o para sensibilizar a las personas a nuestro alrededor. Así como también pues aquella que discrimina, que limita o que pueda tener una influencia negativa sobre nuestro cuerpo, nuestra salud o las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en algunas culturas las mujeres, a las mujeres y a las niñas se les dice que durante su menstruación no deben bañarse. ¿Por qué? Porque se volverán infértiles. En Bangladesh, por ejemplo, se cree que las mujeres que menstruan no pueden acercarse a la cocina ni tocar nada relacionado con la comida. Según esto, porque se puede echar a perder. En Uganda, aquí las mujeres no pueden tocar una vaca u otro animal porque de tocarlo cuando están menstruando pues el animal se va a volver infértil. y si tocan una planta, la misma morirá. En algunas zonas de Bolivia, por ejemplo, se aconseja a las niñas no bañarse con agua fría o lavarse la cabeza porque según esto van a menstruar más. Entonces, esta es la información que hay que tener como mucho cuidado, encontrar la que es verdaderamente importante y la que no, entonces, deshacernos de ella. Estos mitos, pues bueno, el primer paso para eliminar los mitos que son perjudiciales o que pueden limitar la participación activa y oportunidades de desarrollo de las niñas y mujeres es hablar sobre ellos, ¿no? Deberíamos empezar a hablar sobre ellos. Es una buena idea preguntar, investigar, ¿no? Si hay alguna explicación detrás de lo que nos están diciendo y ya una vez que tengamos más información, que sepamos más, entonces, pues podamos aprender de ellos y así separar el mito de la verdad. Y para ello, aquí les traigo algunos mitos. Entonces, el primer mito que tenemos es el de que la menstruación es sucia o peligrosa. Pues bueno, deben de saber que la sangre menstrual está compuesta de tejido y sangre que son normales, sin ninguna propiedad que pueda ser especial o peligrosa. El segundo mito se refiere a que ciertos alimentos están vedados a las mujeres y a las niñas que menstruan. Bueno, deben de saber que hay comunidades que creen que las mujeres y las niñas que están menstruando no pueden comer ciertos alimentos como son los de sabor agrio o los que puedan ser fríos. Aquí debemos de saber que no existe ninguna restricción médica para el consumo de alimentos cuando una mujer está menstruada. El tercer mito, bueno, aquí nos señala que la menstruación indica preparación para el matrimonio y el sexo. El primer periodo de una niña se llama menarquía y algunas culturas lo entienden como que está lista para el matrimonio, para la actividad sexual y para el parto. Claramente este mito es terrible porque vulnera a las niñas y las pone por supuesto en riesgo de abusos sexuales, ¿no? Es un mito terrible y aquí claramente esta menarquía esta primer periodo de una niña pues sí es señal de fertilidad biológica mas no significa que haya una madurez mental, una madurez emocional, psicológica o física, ¿sí? Entonces este es uno de los grandes mitos que tendríamos que eliminar, que tendríamos que investigar, estudiar y proteger a las niñas que están teniendo este primer periodo menstrual. Otro mito es el que dice que las mujeres verdaderas menstruan. Pues bueno, aquí simple y sencillamente sabemos que cada mujer tiene un ciclo que puede ser regular y irregular pero lamentablemente aquellas mujeres que no menstruan pueden ser denigradas, ¿no? Entonces claramente es un mito que no tiene sentido ni justificación alguna. Siguiente mito que yo creo que muchas lo hemos escuchado es que todas las mujeres tenemos mal humor cuando estamos menstruando. Pues bueno, claramente los ciclos menstruales se rigen por cambios hormonales y entonces para algunas mujeres puede tener efectos secundarios y uno de ellos podría ser un cambio de humor pero así hay otras mujeres que no sufren, que no viven, que no experimentan ni un solo cambio de humor, ¿no? Entonces también es un mito, es un ciclo hormonal y a cada mujer le puede representar un contexto distinto. Otro mito que tenemos es que la menstruación es solo asunto de mujeres. Pues bueno, a ver, claramente se experimenta en el cuerpo de las mujeres, ¿no? De las mujeres, de las niñas, de otras personas menstruantes, transgéneros, no binarios. Pero los niños y los hombres deben de participar en las conversaciones, promover una igualdad de género, masculinidades que sean positivas ante este tema. Y, pues por último, aquí está un tabú que es que la menstruación no debe debatirse públicamente. Pues bueno, gracias a Dios por estos espacios, ¿no? En los cuales podemos empezar a debatir de estos temas que efectivamente han estado ocultos, ¿no? Entonces, qué bueno poder empezar a hablar de estos temas que nos afectan y que vivimos tantas mujeres y nos afectan en el sentido de los gastos que tenemos y de que muchas no pueden gozar de esta gestión de los productos y de una higiene menstrual, ¿no? Y pues bueno, aquí solo hay que decir que guardar silencio pues claramente va a traer ignorancia, va a traer descuido y ese descuido va a quien más va a afectar es a las niñas y a las mujeres más vulnerables y en pobreza y por supuesto van a sufrir discriminación. Entonces, es muy importante dejar de guardar silencio y empezar a hablar de este tema. Vamos ahora a hablar de la pobreza en el periodo. Pues bueno, aquí la lucha que están enfrentando muchas mujeres y niñas de bajos ingresos al intentar adquirir los productos mensuales pues es terrible ya que pues muchas de ellas no tienen por supuesto los ingresos para poder adquirir estos productos. Lo que hacen es cortar pedazos de tela, tela que puede estar sucia y entonces eso provoca infecciones y enfermedades que pueden llevarlas hasta la muerte. Entonces, el término aquí se refiere también al aumento de la vulnerabilidad económica que enfrentan estas mujeres y estas niñas debido a la carga financiera que se plantea para estos suministros de la menstruación los cuales pues ya lo vimos no solo incluyen estas toallas sanitarias y tampones sino pues gastos que son conexos como analgésicos como ropa interior. entonces pues ahí está el tema de los gastos y la pobreza del periodo pues no solo afecta a las mujeres y a las niñas en los países en desarrollo sino que también afecta a mujeres en países ricos e industrializados. Esta pobreza del periodo no es una cuestión meramente económica sino también tiene un aspecto social y político. Aquí a manera de ejemplo lo que podemos decir es que algunos defensores han reclamado que se eximan del pago de impuestos estos productos relacionados con la menstruación y entonces pues poco a poco se ha ido avanzado en el tema ahorita les platico de México pero bueno estos esfuerzos por ejemplo ya dieron la pauta en India en la India eliminaron el impuesto a las tallas sanitarias y a los tampones en Escocia este fue el primer país en dar toallas sanitarias y tampones gratis a las estudiantes y por ejemplo en el Consejo Municipal de Nueva York se aprobó una legislación que va a permitir a estudiantes de escuelas secundarias mujeres en presiones en refugios que tengan acceso gratis y fácil a toallas sanitarias y a otros productos menstruales en nuestro país tenemos la iniciativa Menstruación Digna México y esta tiene el propósito de posicionar la gestión menstrual como un tema público que se tiene que incorporar a las políticas públicas para por supuesto poder crear condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres niñas adolescentes y otras personas menstruantes en México pues poder vivir con dignidad su menstruación para el logro de este objetivo Menstruación Digna ha emprendido una estrategia que se divide en tres ejes de acción que es la gratuidad de los productos de gestión menstrual la eliminación del IVA de dichos productos y la de generar investigación y datos sobre la gestión menstrual en México que como les comentaba casi no hay investigación sobre el tema deben de saber que el año pasado menstruación digna México propuso a algunas grupos de diputadas mandar una iniciativa de ley en la cual se eliminara la tasa del 16% del impuesto a estos productos lamentablemente esta iniciativa no fue aprobada eso sí ya promovieron su acción de inconstitucionalidad y esta se encuentra actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues claramente estamos esperando a ver de qué forma va a resolver la Suprema Corte uno de los datos interesantes que podemos encontrar en la ley de IVA es que en IVA tenemos la tasa del 16% y una tasa del 0% a productos que son de consumo básico y es muy interesante porque ahí no se encuentran estos productos de gestión menstrual pero por ejemplo sí podemos encontrar a los lingotes de oro ¿no? Entonces pues son estas perspectivas que efectivamente pues debemos agradecer a grupos como Menstruación Digna México a muchas académicas y a mujeres que ya se han involucrado en el tema y que están poniendo por supuesto este derecho sobre la mesa que estamos esperando a que resuelvan en nuestro país la única iniciativa legislativa en la cual se propone añadir la educación menstrual a los planes de estudio básica se presentó en el estado de Michoacán esto fue por el diputado local Antonio de Jesús Madrid a nombre de esta colectiva Menstruación Digna México esto lo hizo el 13 de noviembre de 2020 y pues bueno les voy a hablar un poquito de Michoacán porque es el ejemplo del primer estado que está que puso en la mesa esta promoción de cambiar la ley de educación y por supuesto hablar más allá de lo que está simple y sencillamente establecido en la ley y promover esta educación menstrual bueno en Michoacán deben de saber que la población femenina en promedio gana por hogar alrededor de 3 mil pesos al mes fíjense si tomamos en cuenta que el ingreso es el ingreso de un hogar y suponemos que hay dos mujeres nada más dos porque hay familias que tienen más mujeres entonces el gasto de toallas femeninas al mes está entre los 250 a 300 pesos si efectivamente el salario es de 3 mil pesos esto representa entre un 8 y un 10% del mismo nada más por supuesto en la gestión de productos de higiene menstrual es increíble que en un mundo que cada vez es más público la menstruación siga siendo un tema del que no se abre la información disponible a menudo pues es negativa o incorrecta e incluso las clases de salud en las escuelas a veces no son suficientes para preparar a las niñas y adolescentes para la experiencia real y práctica de un ciclo menstrual aquí deben de saber que la información divulgada en las escuelas públicas sobre la menstruación se reduce a 5 párrafos 5 párrafos en el libro de quinto grado de primaria editado por la SEP y claramente que la menstruación es abordada desde una óptica patológica como una situación dolorosa y que debe de atenderse desde una perspectiva médica claramente sin que exista una política pública en materia educativa no solo educativa de desarrollo social laboral e incluso fiscal ¿no? en el pago de los impuestos entonces ya lo he dicho en torno a la menstruación nos cruza un tabú como sociedad que nos impide a las mujeres socializar en relación al tema y por supuesto que este tabú lo que lo que provoca o lo que trae como consecuencia es una dificultad para poder medir y atender las desigualdades que se atraviesan ¿no? los cuerpos de las mujeres en este contexto aquí estaba yo para esta exposición leyendo buscando y ya hay unas guías para los facilitadores y facilitadoras de UNICEF y me parece maravillosa la información me pareció bastante accesible pero proponen la práctica de que las las niñas se acerquen con una mujer familiar amiga vecina y empiecen a hacerse preguntas en relación a la menstruación ¿no? ¿cuándo fue tu primera menstruación? ¿cómo la viviste? ¿cómo te sentiste? para efectivamente empezar a romper todos estos tabús que encontramos en relación a la menstruación pero bueno en este tema de la educación es a donde quiero llegar con el punto de Michoacán porque bueno tenemos ahora sí una menstruación digna el congreso de Michoacán aprobó el 2 de marzo del 2021 la ley de menstruación digna esto esto con la finalidad de que las adolescentes y jóvenes estudiantes de escuelas públicas en Michoacán puedan acceder de forma gratuita a los productos de higiene femenina yo creo que este fue un gran paso ahora vamos a ver cómo logran operarlo claramente la pandemia no es un factor que ayude ahorita a ello pero me parece un adelanto maravilloso y pues hay que mencionar que es el primer poder legislativo estatal en el país que aprueba algo similar entonces pues ya estamos avanzando ya se están poniendo estos granitos de arena que empiezan a generar el cambio ¿qué es lo que establece esta ley? pues en primero las autoridades educativas deberán elaborar y distribuir material educativo en las diversas lenguas fíjense qué importante en las diversas lenguas del territorio estatal para orientar a los alumnos sobre el tema de la menstruación pues bueno a mí me parece también un punto fundamental porque sabemos que en nuestro país se siguen hablando distintas lenguas y son grupos vulnerables entonces hay que atenderlos y hay claramente que protegerlos también esta ley pues establece que hay que continuar con los insumos básicos de higiene y salud menstrual para evitar la ausencia escolar el bullying y la discriminación otra cosa que se resalta es que en programas de estudios deberán resaltar la educación sexual integral y reproductiva el ejercicio responsable de la sexualidad así como la maternidad y la paternidad responsable y la prevención de los embarazos adolescentes un factor que también los índices son muy altos en el país de adolescentes embarazadas entonces implementar esta ley de educación menstrual no es de verdad fundamental también esta ley señala que los educandos van a tener el derecho a recibir becas y productos adecuados para la gestión menstrual tales como toallas sanitarias desechables de tela tampones y copas menstruales pues bueno creo que esto es importantísimo en lo que resuelve la corte que va a pasar con la tasa que se le impone a estos productos de verdad que los estados deberían de estar procurando la gratuidad en estos productos a las niñas adolescentes estudiantes ustedes sabían que alrededor del cuarenta bueno les traí esta tablita y en esta tablita pueden ver los impuestos en el mundo entonces del lado izquierdo lo que vemos son los países que siguen cobrando el IVA los productos de higiene menstrual y en la tablita de abajo vemos ya los países que están libres de impuestos aquí es interesante porque podemos ver como les decía países en vías de desarrollo y países desarrollados entonces es interesante fíjense Hungría está hasta arriba aplica una tasa del 27% a estos productos ahí claramente ya vierron a México me imagino con el 16% y lo interesante es que pues ya tenemos una lista tal vez no muy grande pero sí una lista de países que no están cobrando este impuesto como lo es Irlanda Sudáfrica Australia Canadá India como les mencioné Malasia Nicaragua Uganda Kenia Tanzania Nigeria Jamaica y Líbano ¿no? Entonces pues creo que se empieza a cambiar esta mentalidad mundial en relación a estos impuestos sobre los productos de higiene menstrual ahora sí ¿ustedes sabían que alrededor del 43% de las niñas y adolescentes durante su periodo menstrual prefieren quedarse en casa que ir a la escuela? ¿no? Es lo que veníamos platicando el tema del tabú de la discriminación de no tener un baño adecuado pues provoca que las niñas prefieran quedarse en casa y esto es lamentable porque si vamos a estos cinco días cada bueno persona es distinto ¿verdad? lo que puede durar su menstruación pero si vamos a estos cinco días en lo que es el periodo escolar estaríamos hablando de un mes un mes y medio en el cual se pueden ausentar las niñas adolescentes y esto pues claramente ya las pone en desventaja con sus compañeros pues aquí hay unas recomendaciones ya tomando el tema del estado de Michoacán eh en relación a qué deben de tener la escuela para que sea amigable en el manejo de la menstruación perdón como pueden ver pues se sugiere que los alumnos y el personal de la escuela tienen que tener una cantidad suficiente de baños y letrines dos las letrinas o baños de niñas y niños tendrían que estar separados por sexo tres los baños de los maestros maestras y otros adultos tienen que estar separados de los niños y las niñas y pues bueno estos son derechos que las escuelas las autoridades educativas otras autoridades locales deberían garantizar para que las niñas puedan y quieran ir a la escuela siempre sin importar que estén menstruando de igual forma se sugiere se promueve que las instalaciones para estos baños sean de fácil acceso seguras y fíjense qué importante bien iluminadas las letrinas y los baños tienen que ser adecuados y acordes a la cultura y el contexto local otra cosa fundamental que hemos hablado el derecho al agua es contar con agua en los baños y otros insumos de higiene como papel y jabón y claramente la limpieza y el mantenimiento tendrían que estar garantizados aunque yo creo que ahí es una labor no sólo de la institución educativa sino de todos aquellos usuarios de estas instalaciones y perdón al menos debería de haber un baño exclusivo para el manejo de la higiene menstrual en donde niñas y adolescentes cuenten con agua con jabón para asearse y para cambiar materiales de higiene en privado bueno yo creo que es una buena propuesta me parecería más interesante que efectivamente hubiera baños para niños para niñas y contar con los insumos para que puedan no cubrir estas necesidades de higiene menstrual y a partir de ahí ir avanzando en el tema es decir no todo lo podemos abordar en un solo momento sino hay que ir trabajando en estos puntos dentro también de estas sugerencias para las escuelas que me parece importante seguramente algunos y algunas aquí lo vivimos en nuestras facultades pero por ejemplo los baños deben estar siempre abiertos y en funcionamiento nunca cerrados con candados ¿no? y pues bueno contar con estas instalaciones de lavado de manos así como toallas de tela de papel para poderla secar y bueno ahí me parece curioso el decir con un espejo ¿no? para promover el arreglo y el cuidado personal todo va de la mano de sentirnos cómodos con lo que está viviendo nuestro cuerpo y pues bueno instalaciones que sean accesibles para cubrir las necesidades de todos de todas incluidas las personas también con discapacidad o con limitaciones de movilidad y por supuesto importantísimo gotes de basura ¿no? con tapa para por supuesto poder recolectar estos materiales de higiene menstrual bien ahora vamos a hablar nada más un poquito señalando algunos puntos del COVID la pandemia y la menstruación pues bueno aquí las deficiencias en la prestación de servicio de agua y sanamiento como la falta de mantenimiento de aguas residuales o la interrupción del suministro de agua pues claramente que podrían tener un impacto directo sobre las capacidades de las personas para poder manejar su menstruación aquí los desabastecimientos y las perturbaciones de la cadena de suministros pues significa que las comunidades podrían perder el acceso a toallas sanitarias tampones y a otros materiales menstruales otro punto con la pandemia es que claramente las personas pueden ser puestas en cuarentena porque hayan contraído el virus o entrado en contacto con alguien que contrajo este virus y esto va a significar pues un acceso limitado a productos menstruales o agua corriente y por supuesto el estrés económico en las familias subempleadas que debido a la pandemia pues claramente han bajado sus ingresos y pues tienen que hacerse cargo de sus hogares entonces aquí van a priorizar otras necesidades básicas como alimentos tal vez facturas por servicios como luz como agua por encima de los suministros de la gestión menstrual entonces claramente puede haber una afectación en temas de pandemia y un punto importantísimo el aumento de los precios de los suministros de la salud menstrual debido al aumento de demanda no solo el aumento de demanda a la inflación claramente han subido los precios entonces aquí están las compras causadas por pánico la interrupción de las cadenas de suministro pues claramente puede dejar algunas personas sin estos suministros ¿no? o los que son de su elección y la falta de conocimiento de la propia menstruación y la menarquía puede contribuir también al estrés y la ansiedad entonces la pandemia claramente puede limitar el acceso a información esencial que esté relacionada con la salud menstrual debido a la interrupción de los servicios de salud normales al cierre de las escuelas el acceso limitado a la tecnología y por supuesto la suspensión basada en la programación de la comunidad entonces son factores que pueden afectar en estas crisis ¿no? ahorita lo estamos viviendo con la pandemia en tiempos de crisis globales como lo es esta pandemia pues es fundamental garantizar que las personas que menstruen sigan teniendo acceso a instalaciones a productos a la información que necesitan para proteger su dignidad su salud y su bienestar aquí los responsables de la toma de decisiones deben asegurar que estos artículos esenciales de salud menstrual sigan estando disponibles para las niñas adolescentes mujeres y otras personas menstruantes pues quiero llegar a las consideraciones finales y algunas recomendaciones que se han hecho en torno a este tema las recomendaciones las vamos a clasificar en tres grupos que va a ser la primera para hombres para niños adolescentes la segunda para mujeres niñas adolescentes y la tercera para la comunidad es decir es muy importante que aquí todos los sectores estemos involucrados en este tema bueno vamos a empezar con las recomendaciones para los hombres para los adolescentes y para los niños la primera es la de no reproducir actitudes negativas mitos y prejuicios relacionados con la menstruación y con las niñas y mujeres que están en su periodo segunda recomendación es la de compartir información sobre buenas prácticas de higiene menstrual y fíjese que importante algunas niñas no tienen mujeres adultas con quien se sientan en confianza entonces es por eso que los hombres los adolescentes y los niños también tengan esta información tercero cuidar y vigilar que los espacios destinados a las mujeres sean seguros y privados ya lo vimos en el tema de las escuelas como los baños y los espacios para lavar sus productos menstruales en casa y en la escuela otras recomendaciones es la de tener actitudes no discriminatorias y de respeto que puedan permitir a las niñas y a las adolescentes vivir su menstruación con privacidad dignidad en cualquier espacio donde se estén desarrollando ya sea la escuela la casa o la comunidad y pues bueno hablar de estos temas con naturalidad y con información clara y científica con niñas y niños y adolescentes por igual ahora vamos a las mujeres adolescentes y niñas pues aquí las recomendaciones es la de manejar su propia menstruación de manera higiénica cuidando su cuerpo y esto claramente incluye el hacer o comprar lavar secar usar y desechar materiales sanitarios de manera segura segunda la de apoyar a otras mujeres y niñas con información clara laica y científica sobre estas buenas prácticas de higiene menstrual especialmente es muy importante preparar a las niñas más pequeñas para la menstruación y tres pues no reproducir estereotipos tabús y mitos sobre la regla o el periodo hay que hablar de estos temas con mucha naturalidad con información como ya lo hemos venido diciendo que sea clara que sea científica que sea laica y que sea para niños y niñas por igual y en relación a la comunidad perdón aquí está la comunidad perdón la comunidad pues bueno en relación de comunidad hay muchas más recomendaciones ¿verdad? pero me parecieron estas las más importantes comunidad hay que romper el silencio hay que confrontar estos mitos que pueden ser peligrosos para las niñas adolescentes mujeres estos tabús y estas prácticas que pueden hacer daño desafiando por supuesto las percepciones negativas sobre las niñas y adolescentes que están en su periodo también esta insistencia de hablar de estos temas con naturalidad y con información que sea clara y científica ¿sí? hay que compartir esta información de buenas prácticas de higiene menstrual hay que involucrar a las mujeres a las niñas en la toma de decisiones sobre las instalaciones y la infraestructura de agua y saneamiento sería maravilloso que se pudieran involucrar aquí a las mujeres y a las niñas y pues bueno habría que alentar a todos los hogares a tener un baño letrina privada y segura y métodos o instalaciones para la eliminación segura de productos sanitarios sé que no solo es alentar no el estado también tiene que proveer para que puedan tener instalaciones de agua y entonces ahí sí poder adquirir estos baños o letrinas y de igual forma asegurar que las escuelas cuenten con esta infraestructura adecuada para el manejo de la menstruación de una manera que sea higiénica segura estos baños o letrinas que sean privados y esta eliminación de los productos sanitarios bajo este contexto pues es importante trabajar en la formación de maestros y maestras para que puedan abordar el tema de la menstruación con sus alumnos y sus alumnas de una forma respetuosa libre de mitos y con información ¿no? entonces también el papel de los maestros y maestras es fundamental ¿no? para estar educando e informando y pues el de asegurar que los lugares públicos donde se desarrollan estas niñas estos niños y adolescentes como lo que son las escuelas los centros deportivos los comunitarios tengan estas instalaciones que puedan ser privadas seguras iluminadas para que puedan manejar adecuadamente su menstruación entonces bajo este contexto no tener acceso no tener acceso a toallas sanitarias y o tampones o copas menstruales así como la información adecuada y atención médica especializada si a esto le sumamos el estigma social sobre la menstruación pues ya lo dijimos ¿verdad? aumentan las posibilidades de ausentismo y deserción escolar infecciones y precarización económica que priva a las niñas adolescentes y a personas menstruantes a acceder a un derecho tan básico como es la educación por ello es necesario es urgente contar con políticas públicas que reviertan la desigualdad que genera la gestión de la menstruación de igual forma es increíble que un proceso fisiológico por el que todas las mujeres atravesamos represente un obstáculo para el ejercicio de nuestros derechos humanos la carencia de recursos económicos se refleja en la desigualdad de género al momento de la menstruación y es reiterativo mes con mes la menstruación no es opcional tampoco es un es un derecho se debe de hablar fuerte y claro debemos de enfrentar los desafíos y las dificultades que estamos enfrentando las mujeres durante nuestros periodos menstruales debe ser imperativo que los estados garanticen a cada niña adolescente mujer u otra persona menstruante la posibilidad de vivir una menstruación de forma higiénica íntima cómoda segura saludable y por supuesto digna por mi parte es todo muchas gracias y vamos a platicar un poquito del tema sí muchas gracias elisa muy interesante esta esta charla que creo que nos hace darnos cuenta de la importancia que significa el tener la cultura sobre la menstruación en todos los niveles educativos en todos los ámbitos familiares sociales políticos religiosos para ir erradicando estos estos mitos y estas cosificaciones que por una cuestión fisiológica termina quedando la mujer cuando se planeó esta charla la doctora Paulina Rivero que lamentablemente no pudo conectarse por cuestiones de salud me dijo que era súper importante hablar de estos temas por varias cosas y quisiera primero yo aprovechar el espacio para hacerte algunas como comentarios preguntas antes de pasar a lo que la gente en el chat está escribiendo o va a empezar a escribir y tendría que ver con cuatro ejes de lo que tú dijiste en primer lugar este derecho a la salud creo que es súper importante que a partir de este derecho del artículo cuarto constitucional si bien recuerdo que es el derecho a la salud como en este caso visibilizar esta menstruación digna como visibilizar esta cuestión de que para que se puede ejercer este derecho son necesarias todas estas condiciones materiales de infraestructura de agua y demás y que obviamente va ligado también al artículo tercero constitucional con la cuestión de la educación entonces como generamos una educación sexual genuina auténtica sin tabúes y que no se reduzca estos cinco párrafos en una asignatura de quinto año de primaria con estos sesgos y que a lo mejor se pierde y está todo esto entonces creo que es importante reflexionar este este papel que debemos de tener y que tendríamos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas en este caso incentivar y generar para que no solamente en Michoacán se empiecen a llevar a cabo estas acciones sino que se quite este IVA y que se llegue esta gratuidad ¿no? entonces en primer lugar creo que es importante profundizar y ahondar esto sobre todo por todas estas cuestiones en esta visión paranámica que nos has dado en segundo lugar creo que es muy importante esta cuestión que hablas de las poblaciones vulnerables yo desde hace algunos algunos años bueno ahorita no por la pandemia pero he dado he dado sesiones de filosofía y de bioética en el reclusero femenil Santa Marta Catítela y ahí evidentemente no existe esta gratuidad y ni siquiera agua potable o sea el agua con la que ellas hacen sus necesidades ocupan la ocupan para sus necesidades ya sea para lavarse o para consumo es agua tratada si bien va entonces si a esto que yo la verdad no lo había pensado en los costos bueno de por sí la cárcel es un costo ¿no? pero que las personas privadas de su libertad no tengan este derecho a esta salud en este caso por la cuestión de la menstruación no a lo mejor en tampones pero sí a lo mejor en toallas sanitarias a lo mejor no no de marca pero sí de tela o algo así o sea pensando en que es una población alta pero que no tiene agua potable que no tiene las instalaciones que ni siquiera llegan a letrinas que no tienen ni siquiera regaderas que se tienen que estar bañando a jicarazos y con una pera tienen que estar calentando el agua y todo esto pues obviamente complica muchísimo esto y uno comprende esta cuestión de la salud reproductiva y sexual pues que se ve imposibilitada y que no pueden en este caso ejercer y así como como estas mujeres privadas de su libertad seguramente se puede pensar en las casas hogar y en un montón de situaciones en las cuales podrían estar igual o peor entonces focalizar en estas poblaciones vulnerables creo que también es importante por esta marginación y esta falta de respeto y dignidad que se tiene en tercer lugar quisiera preguntarte a lo mejor es una pregunta absurda pero ¿qué tanto tiene que ver este salario rosa que en algunas entidades se está haciendo y a lo mejor es solamente una cuestión como de subirse en el tren de la moda y de estar apoyando en este caso lo femenino y es simplemente una simulación electoral y no contempla esto y a lo mejor se podría dar un paquete de toallas no sé pensando en estas cuestiones y que no sea nada más una partida presupuestal para quedar bien o para generar en este caso la fotografía recorriendo la alcaldía o municipio y ya como último para no abusar del tiempo de los espectadores que a lo mejor quieran hacer sus preguntas creo que es súper importante repensar de qué manera todos como sociedad como ciudadanos como miembros de una institución educativa familiar religiosa a la que pertenezcamos empezamos a trabajar estos temas empezamos a hablar de estas situaciones para romper con toda esta mitología de la impureza con toda esta cuestión de la cosificación que está detrás de esto esto lamentable de que ya ya tiene su primera menstruación y entonces ya está en edad reproductiva y que se cosifique a la mujer y se reduce a esta situación pues obviamente es preocupante y es denigrante que se termine cosificando en este caso y que en esta cosificación se empiece a ver con esta cuestión de que si de por sí la mujer ya es vulnerable en este caso que se ponga de que tiene tiene que estarse cuidando de su aspecto de que tiene que dejar de a lo mejor de ir a trabajar porque no puede hacer ciertas actividades o que baja su rendimiento escolar pues si viendo todo esto pues si nos damos cuenta de que no solamente es una cuestión de que cada 28 días sucede sino que tiene que ver con una cosificación que se le sigue haciendo a la mujer al grado de que se le sigue todavía cobrando impuesto y se le siguen pidiendo estas cosas cuando como tú dijiste pues es uno de los derechos básicos y porque un lingote de oro no tiene un impuesto y en este caso algo de una necesidad tan básica como esto si la tiene y pensando en que todos tenemos una mamá podemos tener una hermana tía prima novia pareja esposa hija prima lo que sea y que estos temas efectivamente no se hablan y se y se quedan en el ámbito muy de lo muy de lo privado muy entre entre ellos y que no se puede hablar que no se puede decir y que tampoco sabemos cómo abordarlo cómo hacerlo si quieren todo esto pero bueno quisiera en este caso hacer un poco tu opinión sobre esto y al rato paso a las preguntas del público gracias gracias a ti Ángel a ver si apunté todos los puntos el primero fundamental que hablas de la educación este artículo cuarto constitucional y debes de saber y deben de saber que las propuestas las iniciativas de reformas que se han enviado una es a la ley de educación y otra por supuesto ley del impuesto al valor agregado o sea no solo buscan que se elimine o se grave con tasa cero sino que también se den estas modificaciones en ley de educación estas modificaciones las propuestas que se han enviado van un poco en relación con lo que vimos en Michoacán es decir que ya esta educación se aborde desde una perspectiva de género con esta gestión de productos menstruales para niños para niñas o sea ir educando e ir entregando información la gratuidad de los productos pero yo ahí sí de lo que puedo decir que más me sorprendió pero no sé qué tanto estén entregando y obligando a las escuelas es que UNICEF ya está elaborando unas guías estas guías para los maestros y maestras y para que puedan educar a sus alumnos en relación a estos cambios que van a sufrir sus cuerpos no solo las mujeres también los niños se abordan entonces creo que a pesar de que no esté como tal en la ley de educación que ya se empiezan a generar estas guías y estos programas para que no solo se les dé una información que esté en cinco pájaros y que claramente no les sirve de nada no entienden nada no aprenden nada y vienen pues estos embarazos prematuros entre muchas otras cuestiones en segundo lugar pues hablas das el ejemplo de los reclusorios y es un ejemplo muy bueno pero es que en nuestro país podemos ir a todos lados con estos ejemplos hay un libro que se llama los doce mexicanos más pobres y son doce periodistas que se van a los estados a hacer entrevistas las historias son inimaginables ¿no? de cómo vive la gente pero uno de ellos te hablan que para ir a la escuela necesitan recorrer cuatro horas caminando y que llegan y que realmente no hay escuelas que lo que encuentran pues es ahí unas laminitas ¿no? de latón y es donde toman clases entonces pues aquí creo que sí falta mucho al estado que empiece a implementar estas medidas de educación y estas medidas de gestión menstrual ¿no? es muy difícil es muy complicado porque lamentablemente nuestro país pues el porcentaje de pobreza es mayor y con la pandemia pues claramente se ha incrementado pero estamos hablando de un derecho humano básico un derecho fundamental y que verdaderamente no solo tendría el estado que actuar sino nosotros como comunidad deberíamos estar también actuando tomando medidas hablando poniendo estos temas en la mesa y que sean visibles para todos para poder de verdad empezar a avanzar en el tema ¿no? y que estas personas de reclusorios de comunidades de municipios pues no vivan en estas condiciones que no son humanas pero es un trabajo y una tarea compleja y entonces considero que a cada quien desde nuestra área nos tocaría trabajar y a nosotros en la academia pues es eso ¿no? es empezar a hablarlo a discutirlo a ponerlo en la mesa y empezar a investigar y analizar y proponer medidas que puedan ser beneficiosas para todos o sea tenemos que luchar si queremos tener un país mejor es que es responsabilidad de todos no solo de unos no es echarnos la bolita unos a otros no es un partido de un momento no es el otro somos todos como comunidad tendremos que actuar entonces eso me parece fundamental y me parece verdaderamente lamentable que en nuestro país existe este gran porcentaje de personas en esa pobreza extrema ¿no? por otro lado me hablas del impuesto rosa yo no me metí al tema del impuesto rosa pero qué gusto que lo hayas tocado porque si es un es un tema bien interesante ¿no? que ya está también ahí que el impuesto rosa el impuesto rosa de entrada debemos saber que no se trata de un impuesto no es un impuesto no se nos está cobrando un impuesto sino es un tema de mercadotecnia y resulta que por supuesto se dieron cuenta que las mujeres somos las que mayoritariamente tomamos las decisiones del hogar y entonces pues lo que han hecho es estos productos con estas publicidades rosas que atraen a las mujeres y que lamentablemente por este tema de mercadotecnia de publicidad pues tienen precios más elevados los productos de mujeres que de hombres y por ahí hay unas informaciones en internet comparativos de lo que cuesta un desodorante de la misma marca para una mujer y para el hombre y verdaderamente hay diferencia en los precios entonces este es un contexto que también nos había como visibilizado pero ya se empezaron a dar cuenta y resulta que ya se realizaron estudios y al parecer resulta que esta categoría de cuidado personal de las mujeres y que ahí entran los productos de higiene menstrual pues cuestan en promedio un 13% más si se trata de mujeres ¿no? entonces pues dices no es el tema de un impuesto es el tema de la mercadotecnia y de cómo no los venden a este respecto lo que yo les puedo decir es que a ver la Conducef ya está nos da recomendaciones ¿no? y te dice bueno primero revisa los precios si estamos en el comercio electrónico podríamos tener una facilidad mayor para comparar comparar precios pero no todo el mundo tiene acceso al comercio electrónico ¿sí? entonces ahí sería la cuestión verdaderamente pues de revisar los productos y entonces no adquirirlos por el color sino irnos a los que sean más neutros de colores neutros que no van a representar este impuesto rosa que se da a las mujeres y un dato interesante es que también se hizo el estudio y resulta que los seguros los seguros de para las mujeres son mucho más caros que para los hombres esto en relación porque supuestamente las mujeres vivimos más y podemos padecer más enfermedades que los hombres entonces aparte de ello estamos en desventaja ¿no? por esto resulta que también los productos que son para mujeres son más elevados y que los productos que son para nuestra higiene menstrual que es una necesidad básica pues no solo cuestan más sino que los pagamos con una tasa del 16% de IVA entonces es muy interesante este factor que se da por un tema de mercadotecnia de verdad y seamos honestos que normalmente así es como nos llaman la atención los productos ¿no? visualmente como te los están vendiendo a lo mejor no es el mejor y resulta que es igual que el otro que no tiene los mismos colores pero eso nos vende y tú lo dijiste bueno yo te acabo de decir como sociedad lo que tendríamos que hacer ¿no? o sea estás hablando de repensar como sociedad como ciudadanos la importancia que tenemos el no dejar ya las cosas en manos de los demás es que es en serio no solo es nuestro derecho es nuestra responsabilidad esta situación de cosificar hace una semana salió ¿no? ha estado mucho en tema la nota de las niñas en Guerrero que las cazan ¿no? a los 10 12 años en cuanto tienen su primera menstruación y claramente es terrible pero si es un contexto cultural y que por eso es muy importante el tema de irnos educando el tema de poner las cosas sobre la mesa de estar informados de romper con estos mitos y estos tabús ¿no? aquí sería interesante no sé cuántas mujeres estén aquí nos estén escuchando pero hacer la reflexión de cómo fue nuestra primera menstruación o cuántas veces hemos hablado de este tema con amigas con amigos o con familiares porque lamentablemente no solo está el mito o el tabú sino hay un tema vergonzoso en relación a la menstruación cuando no debería ser porque es fisiológico es parte de nuestro ser de nuestra esencia ser mujeres ¿no? entonces sí creo que como sociedad como ciudadanos tenemos que quitarnos estos contextos negativos en relación a la menstruación y empezar a hablar pero con información sí muchas gracias bueno voy a ir leyendo las preguntas que están en el chat si me lo permites las puedo hacer de tres en tres para poder contestarlas claro que sí claro leo el nombre o el alias y en este caso lo que comentan Gilberto Reyes Tableros comenta excelente tema e importante el dar a conocer este tema que es fundamental para que la mujer tenga confianza en sí misma y los hombres se concienticen del apoyo que deben darle a la mujer Aniuxis Betsita Ferrusca dice es muy importante desmitificar el tema de la menstruación concientizar a las personas y nosotras como mujeres saber nuestros derechos y exigirlos en torno a este tema para nuestra integridad y Daniel García pregunta ¿existe algún material didáctico o manual de buenas prácticas de higiene para la menstruación el cual podamos implementar en colegios? Gracias Gilberto pues muchas gracias me da a mí mucho gusto que haya hombres aquí que efectivamente te parezca un tema interesante sobre el cual hay que conocer como bien dices para apoyar a la mujer y no solo apoyarla más bien yo diría eliminar estas desigualdades que se dan por estas brechas de género sino tener el pleno conocimiento entender y a lo mejor también con esta naturalidad cuando ya hablaba de los mitos que decían que todas las mujeres se ponen de mal no es cierto cada una vive sus cambios hormonales distintos pero en esta transparencia y libertad de poder hablar que a lo mejor las mujeres digan oye yo hoy estoy de muy mal humor hoy me siento muy mal no solo te pido este respeto y este espacio entonces efectivamente gracias Gilberto creo que no solo un contexto de la mujer sino los hombres todos tenemos que estar involucrados y apoyándonos en estos aspectos naturales y de cambios de nuestros cuerpos a Nixis creo que fue a Nixis el nombre no sé si lo apunté mal una disculpa pero también efectivamente yo la verdad es que me dio mucho gusto que me invitaran a hablar de este tema porque siento que apenas se empieza a hablar de ello o sea que no son temas que podemos encontrar como muchas conversaciones y entonces estamos empezando a ello y como tú bien dices pues es que hay que concientizarnos todas y todos para conocer nuestros derechos y para poder vivir esta esta vida digna a la que tendríamos derecho y no solo nosotras que también yo podría hablar como desde el privilegio en donde estoy sino a partir de esta concientización pues entonces empezar a luchar por estas personas más vulnerables y de pobreza y que puedan obtener estos estos insumos para su su higiene menstrual me parecería también fundamental en el conocimiento que pudiéramos ir siempre más allá más allá y buscar el beneficio de todas y de todos y Daniel fíjate que yo estuve pues investigando leyendo averiguando y me encontré en serio una guía de UNICEF México para maestros y maestras y con muchísimo gusto se la paso a Ángel o después en la publicación se las comparto porque me pareció una guía muy accesible muy clara muy directa y con buenos tips y prácticas para ustedes nosotros maestros no solo con los alumnos sino con los papás y mamás de cómo decirles voy a abordar este tema con sus hijos con sus hijas miren acérquense en casa apóyenos porque tiene que ser de todos entonces con muchísimo gusto les comparto esa guía que me pareció la verdad bastante buena y clara y déjame ver si por ahí encuentro alguna otra que les comparta con mucho gusto pero esta de verdad me pareció como un buen inicio porque seguramente vamos a seguir trabajando en el tema y mejorando las prácticas es más en esta guía en serio ponen como ejercicios que pongas a los alumnos a las alumnas a hacer un video a hacer entrevistas a preguntar y después platicar grupos de reunión entonces cosas que nos van a volver más inclusivos en el tema y allá tratarlo con la naturalidad con la que se debería de tratar el mismo entonces pues muchas gracias gracias a los tres por sus preguntas y espero que podamos seguir abordando este tema y trabajándolo y investigando leo otras tres preguntas Marco Camacho dice soy papá ¿cómo puedo abonar o apoyar a esa cultura de la salud menstrual con mis hijas y con mis amigos podría ayudarme en algo? ¿de qué forma me involucro como varón en esta cultura menstrual? Posteriormente Giovanni Rodríguez ¿de qué forma sería posible cambiar esa mitología de impureza tan denigrante hacia el periodo menstrual? Ana García comenta pregunta perdón ¿cómo hablar de la menstruación a las niñas y adolescentes sin algún tabú? Ok bueno antes que nada otra vez gracias por sus preguntas y yo les voy a dar mi opinión pero deben de saber que soy abogada y no psicóloga y que a lo mejor ahí también podríamos todos tener una mejor orientación ¿sí? Marco qué padre que un papá pregunté ¿cómo puedo apoyar y cómo puedo involucrarme? ¿no? yo recuerdo que cuando era chica hasta les voy a platicar me daban unos cólicos terribles me ponían muy mal me desmayaba y todo y mi papá estaba muy preocupado y se acercaba y entonces le decía por favor ni siquiera me toques o sea y ya cuando yo también entendí de los cólicos de cómo controlarlos me acerqué con papá y le dije mira me pasa esto me siento muy mal yo te pido que me preguntes qué necesito y si te digo nada no me hables hasta que regrese entonces como papá yo creo que la comunicación es fundamental y tratar estos temas como tratarías cualquier otro ¿no? no con pena no con miedo sino acercarte con tus hijas con tu hija y hablar del tema hablar de la sexualidad de los cambios en el cuerpo y hacerles saber que tú estás ahí para ellas eso me parece como importantísimo y dejar entonces abierta esta comunicación para que ellas también se empiecen a acercar a ti y para ello te invitaría ¿no? a que efectivamente le voy a dejar a Ángel en serio estas guías que tengo no solo para facilitadores sino también para adolescentes y niños que los papás las deberían de leer porque efectivamente nos van dando tips y nos enseñan una forma como más clara de hablar sobre estos temas ¿sí? yo hasta cuando los estuve leyendo tengo un maravilloso sobrino y dije qué padre porque me estoy empezando a educar a hablar con él de estos temas que nos causan tanto tabú y vergüenza ¿no? entonces Marcos eso es lo que yo yo podría decirte o sea involúcrate abriendo la comunicación con tus hijas eso es fundamental no tengas miedo ni vergüenza de hablar de cosas tan naturales Giovanni el tema de la impureza creo que es lo que comentábamos de los tabús y de los mitos ¿cómo la vamos a cambiar? pues si se fijan dentro de los objetivos que están en la mesa es el de empezar a hacer mayores investigaciones o sea no puede ser que en este tema tan natural fundamental y de toda la vida no hay investigaciones entonces creo que para poder cambiar se necesitan investigaciones y se necesita esta información para educarnos a todas y a todas en el contexto de lo que es la menstruación y entender que efectivamente no tiene nada de impura sino que es un proceso del cuerpo natural y maravilloso y Ana García creo que o sea sus preguntas se asemejan muchísimo y también recuerdo mucho ¿no? de estos de estos momentos cuando uno te enseñaban en la escuela o los papás y cómo se siente que se están poniendo nerviosos por el tema que te van a hablar yo no sé por qué hay tanto nerviosismo en temas que son parte de nosotros de nuestro cuerpo de nuestro crecimiento y de nuestros cambios creo que el tema de poder hablar sin tabús es empezar nosotros a quitarnos esos tabús a entrarle al tema sin pensar ay es que no y qué miedo y qué pena pero es que a mí de chiquita mi mamá no me dijo o mi papá no me dijo o en la escuela es más hay hay dentro de esta este tema también estuve averiguando que hay muy pocas películas y series que manejan el tema de la menstruación como tal y como lo que es que normalmente cuando llegan al tema se corta la escena y se va y poco a poco hemos visto bueno yo he visto en algunas series ahora que están las niñas en la escuela que efectivamente no tienen su menstruación se manchan y lo y lo manejan como lo que es en la serie sin más sin más con la amiga no la amiga le dice yo te presto mis jeans me acomodo así la blusa entonces es lo que tendríamos que hacer o sea ya tratarlo con naturalidad no con pena y no solo las mujeres por eso es bien importante la educación a los hombres para que el día que una mujer tenga su menstruación y llegue a mancharse está en la escuela no está preparada es la primera que no haya burlas que no haya humillaciones y entender que es un proceso normal y natural en el cuerpo de las niñas adolescentes y mujeres eso es lo que podría yo como aportar a lo que a lo que ustedes tienen inquietudes y espero haberles podido ayudar un poquito sí gracias bueno en el chat aparecerá un formulario donde ustedes ponen su nombre su correo y demás entonces yo cuando envíe en este caso la asistencia a esta charla yo envío estos documentos para que no dejen de poner bien sus correos y así tengan esta información gracias tengo un comentario largo de Mario Mendoza que dice se calcula que debido a los estigmas relacionados con la menstruación es común que las niñas falten a la escuela cuatro o cinco días al mes y esto antes de la pandemia lo que al cabo de un ciclo escolar representa casi dos meses de ausencia existe un aparato regulador para justificar una falta por síndrome premenstrual que que es cerca del 70% pudiera ser incapacitante solo Michoacán ha escuchado las peticiones de una menstruación digna tampones toallas copa menstrual y los analgésicos para ellas deberían ser gratuitos en esta etapa ¿qué opina usted que en la comunidad judía la menstruación es repudiada por ser un acto sucio y los hombres no tocan a la mujer por cerca de siete días por considerarlas impuras? Manuel Cortés pregunta ¿qué se ha hecho en la Ciudad de México sobre estos temas? y Rocío Blanca Musiño pregunta ¿por qué no se ha dado la suficiente difusión a estos temas? ok eh Mario Mendoza me pones a dudar porque lo que no voy a poder contestarte es el tema de un aparato regulador por una falta menstrual yo tengo el conocimiento de que no existe como tal ¿no? por lo menos no efectivamente estos tres cinco días al mes cada mes y que sean justificables y por eso es un factor que lo que causa es deserción de las niñas ¿no? por este atraso porque también en algunas escuelas no hay este apoyo que entonces provoca esta deserción que genera estas grandes desigualdades entre niñas y niñas y es terrible entonces yo antes de pensar Mario en en serio crear este aparato regulador que podría ser importante ¿verdad? claramente pero que si vaya de la mano con esta educación y esta apertura ¿no? sé que es complejo lo que decíamos de las escuelas que hay muchas escuelas en comunidades que son muy pobres que no tienen sanitarios que no tienen letrinas que no tienen agua ¿no? entonces también como género que las niñas sigan yendo cuando ni siquiera les puede otorgar estos servicios entonces creo que de la mano se tendría que ir regulando ambas porque si no puedo ofrecerte algo que entonces pueda apoyarte con un tema de falta y el COVID en muchas cosas pues nos claramente ha sido de gran desventaja pero creo que el tema de la educación ha cambiado mucho y también bueno hay un factor en nuestro país que no tiene computadora o el acceso a internet ¿no? pero que también hemos tenido la oportunidad de tomar cursos en el exterior que antes no podíamos tomar por el costo y por salir entonces eso ha cambiado pero considerando la pobreza que existe en nuestro país pues claramente que estas niñas estas adolescentes pues siguen en una gran desventaja en el tema de la comunidad judía no puedo contestar otra cosa más que es un contexto religioso y cultural ¿no? y que ante ese contexto hay que respetar hay que respetarnos los unos a los otros y este cambio se tiene que ir dando poco a poco pero el tema religioso es más complejo y por eso todas estas recomendaciones y propuestas es que sea laica la información que se dé al respecto para que efectivamente pueda respetar todas las religiones que predica cada persona y pues bueno ¿no? aquí creo que hay que hay que respetar la comunidad judía y hay que ir aportando para que se puedan cambiar estas estas vivencias que tienen las las mujeres y no solo en temas de menstruación sino en algunos otros ¿no? que no pueden participar Manuel Cortés me pregunta de qué ha hecho la Ciudad de México ¿verdad Ángel? en relación a estos cambios bueno realmente la Ciudad de México como tal no ha habido nada o sea ha sido más bien a nivel federal la propuesta que se ha dado en relación a eliminar la tasa del 16% o implementar la del cero pero a nivel Ciudad de México realmente no han no han habido propuestas lo que tenemos son estos grupos como la Demenstruación Digna México entre otras que están como trabajando y se están acercando muchísimo a autoridades a diputados legisladores senadores para efectivamente empezar a promover todas estas campañas y no solo de reformas en leyes sino que también se están acercando a comunidades para enseñarles a las niñas a los adolescentes ¿no? el tema de la educación menstrual de los productos pero a nivel Ciudad de México pues hasta ahorita no ha habido ninguna propuesta ¿sí? es realmente Michoacán pionero no sé por qué Michoacán a mí me pareció muy curioso y me pareció muy curioso que fuera un hombre el que lo propusiera se lo aplaudo plenamente qué maravilla que ya haya hombres este diputado es joven y que ya tengan esta apertura ¿no? que ya vean estos temas como un punto fundamental en la agenda en el cual hay que cambiar los contextos entonces ojalá que pronto en la Ciudad de México podamos ver este contexto aunque la gratuidad de los productos pues también va en un tema de recursos y aquí déjenme les digo el dato que no se los había dicho pero si déjenme lo encuentro supuestamente los ingresos anuales que dejaría de obtener el gobierno si se deroga este cobro de IVA sobre estos productos de gestión menstrual ascenderían a 3 mil millones de pesos esto según cálculos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados entonces es un tema de finanzas es un tema de ingresos y si yo dejo de recaudar por esto van a buscar por dónde porque aparte tendríamos que hablar de la gratuidad de los productos entonces también son temas que se empiezan a cambiar pero que también hay que ver cómo vamos a hacer funcionar esta maquinita para que efectivamente pueda yo proveer sobre todo a estos grupos que realmente son los que necesitan y Rocío me parece que te digo de tu pregunta deben de saber que a mí hace unas semanas me invitaron a hablar del impuesto rosa y la verdad ahí fue cuando me empecé a enterar de todos estos cambios que efectivamente no se les ha dado difusión y no sé por qué no sé por qué entonces por eso agradezco estos foros que nos invitan a estar porque así empezamos a poder pasar y pasar esta información y si no nos involucramos mínimo si nos enteramos nos informamos y seguimos ya pasando esta información que es bien importante y que yo sí tengo una visión de un futuro con cambios positivos para estos temas de productos de gestión menstrual y cambios en la educación de las escuelas en relación también a el tema de la educación sexual y de la educación menstrual entonces ojalá que ustedes también los que están aquí pues nos empiecen a ayudar a hacer difusión de estos temas ¿no? yo si se fijan no les hablé mucho de la eliminación del IVA porque me parece más importante poner en mesa el tema que pues que todos vivimos que todos sabemos y que no lo habíamos visto de esta forma entonces ojalá que me puedan ayudar a difundirlo y que sigamos generando y trabajando y compartiendo mucho sobre este tema y gracias todavía tenemos otras preguntas este psicología integral UME2 dice me cambia mi perspectiva al escuchar esta charla muchas gracias rocío pregunta ¿qué recomienda para que en los colegios se hable de este tema? casi todas nosotras crecimos con la falsa idea de que había que esconder y guardar en secreto que estábamos menstruando y Andrea Roa pregunta ¿qué temas cree que deberían abordarse en educación sexual o ciencias naturales para incorporar el tema de la menstruación? normalmente no es usual hablar de las primeras experiencias de esto me estoy apuntando para que no se me olviden pues psicología gracias a ustedes por estar aquí en un viernes lluvioso y escuchar esta plática entonces más bien gracias a ustedes y qué bueno que haya podido yo a la mejor aportar un poquito a cada uno de ustedes Rocío pues es que yo creo que seguramente nos tocó vivir lo mismo este tema de esconderlo de secreto que los que tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a escuelas privadas a las niñas a veces buscan mandar las escuelas de puras niñas para que este proceso y este cambio pues no viva estos temas de vergüenza de humillación y de pena pero como tú es este tema de esconderlo y de que sea secreto entonces yo creo que aquí se debe de implementar de verdad crear estas actividades en las que se pueda mandar a niñas y niños o sea no solo niñas a preguntar a una mujer de su familia cómo vivió su menstruación su primera menstruación ¿no? o sea quítate este secreto y esta vergüenza y a lo mejor las primeras historias que vamos a escuchar y de las pocas que podemos encontrar en artículos en línea es desde niñas hasta mujeres ¿no? de 50 y tantos años que están diciendo para mí fue vergonzoso ¿no? entonces necesitamos empezar a compartir estas experiencias para que se cambie la visión e insisto las escuelas tienen que trabajar a la par de los padres y las madres no es solo labor de las escuelas no sé si tú seas maestra y estés en la escuela pero aquí claramente hay que hablar con los papás con los mamás y decirles vamos ya a implementar estos temas vamos a hablarlos con naturalidad sin vergüenza y entonces creo que aquí lo que necesitamos es capacitar a los educadores para que puedan hablar de estos temas sin ninguna vergüenza sin ningún secreto porque eso es lo que nos pasa ¿no? al hablar de estos temas se nos empieza hasta este atorar aquí un poquito la saliva no, no, no hablarlos con la naturalidad con la que son y con la que se deben de vivir porque no solo es un tema de menstruación es un tema de sexualidad de cambios que vienen con la adolescencia de cambios en mi cuerpo y entonces eso va a ayudar aparte de que es una etapa difícil ¿no? pero ayudar a que las niñas y los niños conozcan entiendan esos cambios de su cuerpo y respeten a los demás que están viviendo también esos cambios yo creo que un concepto que ahorita nos que yo creo que nos ha perjudicado de cierta forma a pesar de las bondades las redes sociales y entonces en las redes sociales tenemos un poco lo que se supone que es perfecto para las mujeres y para los hombres ¿no? la mujer perfecta con las curvas con las medidas con el gusto con no, lo que tenemos que hacer es hablar de esas cosas y que cada cuerpo es bello y hermoso sin necesidad de seguir los estigmas o las reglas que nos están marcando socialmente ¿sí? entonces yo creo que que es eso ¿no? o sea si sabemos que lo vivimos con miedo con vergüenza con secreto quitarlo aunque nos cueste todo el trabajo del mundo y Andrea pues me preguntas de la educación sexual ¿qué temas se deben implementar? pues insisto en que no soy gran conocedora del tema como tal a escuelas y que se deben implementar pero efectivamente o sea no solo lo podemos dejar a la cuestión de la menstruación tenemos que hablar de los cambios que viven hombres y mujeres en su cuerpo en la adolescencia ¿sí? y por supuesto de este despertar sexual no sé si decirlo así y entender la normalidad de las cosas y tomar los cuidados para no adelantarnos que las cosas hay que vivirlas en sus tiempos en sus momentos y tener los cuidados correspondientes para no tener embarazos adolescentes ni enfermedades de transmisión sexual o sea no solo es un tema de menstruación claramente que hay más allá de educar efectivamente en los cambios que tenemos pero también los cuidados que debemos de tener y las consecuencias si no lo hacemos ¿sí? sí gracias tenemos otras tres preguntas Noemí sin H pregunta maestra María Liza muchas gracias por la plática ¿es posible encontrar material bibliográfico para hablar de estos temas con niñas y niños para generar una comunidad más informada? Pedro Roberto Reyes pregunta aumentar la eficacia en la recaudación impositiva a nivel federal no podría compensar de manera efectiva y hasta superar los 3 mil millones de pesos que se dejarían de recaudar por grabar productos de higiene menstrual y Ana García pregunta ¿qué medidas se han establecido para reducir el daño ecológico con tanto desechable? Gracias muy interesantes sus preguntas Noemí muchas gracias a ti y claro que sí le comparto a Ángel algunas referencias bibliográficas que a lo mejor pudieran servirte y que ahorita creo que hay muchas cosas que sí podemos encontrar en línea y a lo mejor algunos libros que ya pudieran parecerte muy específicos y que decidas comprarlos pues adquirirlos pero con mucho gusto aquí Ángel voy a dejar la tarea de que me recuerde por favor y encantada la vida y les comparto aparte todo lo que yo utilicé para esta exposición ¿no? Pedro Roberto gracias por tu pregunta y por utilizar la palabra recaudación ¿no? porque efectivamente no se trata de crear nuevos impuestos de aumentar tasas no se trata de eso ya vimos que no funciona y que la carga recae en la clase media y que con pandemia claramente pues hemos sido todos afectados en nuestra economía y hasta en la recaudación creo tú lo dijiste muy atinadamente que el tema ahora también es de que las autoridades realicen una efectiva recaudación ¿sí? todos tenemos la obligación de cumplir todos 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 pero como hay figuras que me sirven en un incumplimiento para que prescriba yo ya no tenga que cumplir entonces hay gente que dice a ver si me toca no yo creo que esto es como cuando hay votaciones y te dicen te toca por letra ser funcionario de casilla pues mes a mes debería de ser así le toca la letra a la revisión y vamos a ver si cumpliste o no cumpliste y hacer esta labor recaudatoria que también es parte de crear y generar comunidad o sea nos quejamos mucho pero como nos gusta incumplir ¿verdad? para eso si somos buenos y para eso si nos aplaudimos entonces creo insisto que es comunidad tenemos que hacer comunidad no solo es parte del Estado también a nosotros nos toca y deberíamos de estar exigiendo transparencia mucha transparencia en la información y estar exigiendo que se cumplan con todos los servicios por los que estamos pagando nuestros impuestos lo sucio no ahí están si yo me subo al metro no es una cosa pero el metro está para todos ¿verdad? entonces también es un tema de comunidad y de no buscar estas formas y estas figuras de evadir al fisco a nadie le gusta pagar impuestos eso es claramente eso es muy claro pero ¿en dónde quiero vivir y cómo quiero vivir? y claramente que ahí viene este pago de contribuciones e insisto como sociedad exigir la transparencia en las mismas para que entonces podamos ver efectivamente ese destino entonces claro que es una recaudación y Ana García híjoles lamentablemente en nuestro país estamos muy atrasados en el tema ecológico apenas la Suprema Corte empezaba a emitir algunos criterios en relación a los impuestos verdes pero realmente nosotros estamos muy atrasados aquí la Unión Europea ya tuvieron una mesa de discusión ya está el diálogo de crear este pacto verde pero tampoco ha iniciado entonces si te estoy diciendo Unión Europea todavía no en nuestro país estamos muy lejos muy muy lejos pero creo que es fundamental que se tiene que llevar de la mano el tema de dar la gratuidad en estos productos pero también como lo mencioné el dar los que sean más amigables con el medio ambiente porque no debemos de perder de vista que tenemos que cuidar mucho todo toda la naturaleza todas las bondades de la naturaleza entonces ahí es un complemento que estamos dejando de lado y que es muy importante también meterlo a la gente Gracias pues no sé si quisiera decir terminar con alguna reflexión final o algo porque no estamos acercando al cierre de esta charla a lo mejor con todas estas opiniones e inquietudes que se dijeron Claro que sí pues bueno yo quiero agradecerles su tiempo y las que estuvieron aquí escuchando este tema y pues de verdad invitarlas invitarlos a leer y a informarnos en relación a este tema para que podemos cambiar con estos mitos y estos tabús sobre la menstruación y que de verdad las mujeres que están en estos grupos vulnerables en pobreza tengan este derecho a una menstruación digna no puede ser que hace apenas 50 años estemos hablando de toallas femeninas con mayores diseños de alas de tamaños y de absorción para las mujeres entonces desde sus esferas donde estén trabajando con sus hijos con sus hijas con sus alumnos hay que empezar a hablar de estos temas hay que romper con los estigmas con la vergüenza y con el silencio y hay que trabajarlo y tratarlo con muchísima naturalidad con lo que es yo de verdad les agradezco muchísimo su tiempo la invitación y ojalá que podamos seguir platicando de estos temas y avanzando en el mismo así es que pues por mi parte es todo muchísimas gracias y ojalá que pronto podamos ver algunos cambios algunas reformas para pues platicar del tema y ver cómo efectivamente se ha avanzado en lo mismo y les les mando vía ángel estos documentos para que ustedes también puedan leerlos y seguir como compartiendo esta información con más y más personas para que le llegue a quien más se pueda muchísimas muchísimas gracias y que tengan excelente noche y bueno que interrumpa no se me va claramente de nuevo quiero agradecer a la doctora paulina y al doctor ángel y este por supuesto a la universidad nacional autónoma de méxico por siempre estar trabajando en pro de todos de toda la comunidad estudiantil y de todos los mexicanos muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación por este foro y por este tiempo muchas muchas gracias y ahora sí buenas noches sí gracias y bueno también este aprovechamos para invitarlas invitarlos e invitarles al el lunes 28 de junio de 5 a 7 de la noche con nuestra última actividad el conversatorio con Israel Flores y Artemisa Telles sobre el sesgo androcéntrico en el abordaje de la diversidad y la necesidad de la visibilidad lésbica en estas charlas de biótica en la semana del orgullo en la UNAM todos los amores todos los derechos y agradecemos en la conducción a Francisco Hernández y David Cifuentes al diseño de Andrea García y de Liz Villafán y a cada una uno y uno de ustedes que estuvieron en esta transmisión buenas tardes y seguimos en contacto un abrazo a todos y a sus familias a todos y a todos en Gracias por ver el video.